La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Ocho y veintiséis de la mañana, buenos días señores, vamos arriba, mucha energía y ahora le tenemos pues plato fuerte, pues nos acompaña el señor Chanel Rosa Chupani, exdirector del Seguro Nacional de Salud, una persona muy querida por nosotros, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Y muchas gracias. Un placer estar por aquí. El placer es de nosotros. Servicio. Servicio y seguro, la dos cosas, la dos cosas. Servicio y seguro. Se nace. Se nace. Lo recuerdo más de él. Estuvo anteriormente, exacto, estuvo en esa posición. Estaba yo de cinco años, el servicio fueron dos años y algo nada más. Lo que pasa es que no sé por qué salió usted más a relucir con el Servicio Nacional de Salud. Porque el servicio es mucho más mediático que el servicio. Y también por el tema de la pandemia, entonces surgió, cuando la pandemia surgió, el Chanel estaba encabezando el Servicio Nacional de Salud, que en ese momento fue caliente, caliente. Mire, qué bueno, qué bueno que lo señalan. Para que nos explique usted cómo fue ese momento en que obviamente no estábamos esperando esa situación y ustedes estaban ahí a servicio de todo el mundo. ¿Cómo fue ese momento en que se da la información de que tenemos el primer paciente cero, el corre-corre que se armó, cómo lo recibió la población y cómo lo recibieron ustedes? Sí. Era un domingo, recuerdo perfectamente. Siete, seis y media de la mañana. Yo recibo una llamada del ministro de Salud. Y el ministro le dice, mira, hay el primer caso de COVID, ya confirmado por el Laboratorio Nacional. Tenemos que, es importante informar rápido para que no haya ningún tipo de especulación o disminuir la posibilidad de especulación. Vamos a hacer una rueda de prensa a las nueve de la mañana. Yo, perfecto. A los diez minutos me llama el presidente, el entonces presidente del Colegio Médico, el doctor Eduardo Suero. Ya lo sabía. Digo, ¿usted se enteró que ya tenemos un caso de COVID? Digo, sí, así mismo, lo vamos a anunciar en un momento. Y así comenzó todo. Ese domingo se hizo esa rueda de prensa. Recuerdo en el Ministerio de Salud Pública. Y de ahí en adelante ya ustedes conocen todo lo que pasó. Ahí comenzaron los casos derivados de la boda, de un crucero, de los viajes al exterior. De la señora en San Francisco Macorí, que fue, vamos a decir, el primer caso de transmisión comunitaria aquí. Y que hizo en que esa provincia fuera una provincia más afectada posteriormente. Y luego vino todo lo que ya conocemos. O sea, una época bastante difícil. Esta es su localidad natal también, donde ocurrió el primer caso comunitario. Bueno, pero estaba en ese momento el Servicio Nacional de Salud preparado. Porque iba a sangrar dinero. Mira lo que pasa, nosotros, para esto nunca nadie se preparó en la dimensión que sucedió. O sea, todos los países, bueno, ustedes te dan cuenta que hubo de borde de colapso del sistema hospitalario en gran parte del mundo, incluso en los países desarrollados. Pero sí, ya nosotros estábamos creando, en ese momento, estábamos creando una red para COVID, que es la que funciona todavía en la actualidad, donde varios hospitales del país se ocuparan solo para COVID. O una parte importante de sus camas eran derivadas para COVID. Ahí hubo también un tema muy desagradable y que yo lo he pensado mucho, porque la verdad es que habla bastante de nosotros como país, y es la oposición que hacían muchas comunidades de que sus hospitales fueron utilizados para COVID. Sí, hasta huelga se hicieron. Pero huelga, quema de goma, de neumático, de todo. ¿Por qué? Porque la gente partía de un principio inequívoco. Y es que la gente decía, aquí nosotros no vamos a aceptar que traigan a nadie con COVID. Pero no es que vamos a traer, es que son ustedes mismos que se van a enfermar. O sea, la gente no concebía que eran ellos en su comunidad que se iban a enfermar de COVID, sino que eran que iban a traer de otro sitio, porque la gente no concebía eso. Entonces, yo recuerdo que hubo una comunidad del sur, donde prácticamente nosotros habilitamos, creo que 70 camas, en un centro que había por allá, y la gente lo hizo recoger. Inclusive el alcalde del partido de gobierno, en ese momento, el PLD, porque ahí se unificaron como los dos partidos para... Sí, todos a una. Pero no fue ese, que después se enfermó y estaban buscando cama. Y luego, hubo que devolver, a los tres días, hubo que llevar toda la cama para allá, y todo el personal, porque no solamente que se enfermó, sino que hubo una epidemia en ese lugar, y hubo que reponer, entonces llamaban ellos para que iban a la cama. Mira, ahora que expones esa experiencia, también pasó en mi comunidad con un chico, fue de los primeros casos, pero estaba en San Cristóbal. Recuerdo que ya después que le dieron el alta, de hecho la gente estaba rechazando que lo llevaran y que fuera donde su mamá, a su casa, recibir atención. O sea, la gente entendía que no, que no, y yo decía, pero ¿cómo tú le vas a decir a una madre que no reciba a su hijo en su casa? Claro, exacto. En ese contexto, cuando nosotros vemos el antes y el ahora, cuando vemos la gestión del PLD y la gestión actual, sí podríamos entender quizás que el PLD asumió la defensa, asumió todo lo que tiene que ver con COVID, en un momento donde había muy poca información y se enfrentaron a este tipo de cosas. Ahora con esta nueva gestión, bueno, pues hay mucha más información, llegaron las vacunas, hay medicamentos. Fueron escenarios diferentes. ¿Cómo tú, ahora viéndolo ya en la perspectiva y quizás con la cabeza un poco más fría, ¿cómo tú valoras lo que les tocó a ustedes y lo que le ha tocado ahora al actual gobierno? Como tú señalas, son contextos diferentes, pero yo creo, y quizás la mezquindad, nosotros no nos va a permitir reconocer eso. Yo creo que ambos gobiernos han tenido aciertos importantes en la lucha del COVID. Ha habido errores, por supuesto, porque no... Y lo ha cometido todo el mundo, o sea, pero nosotros, yo creo que no ha ido mejor que lo que especialmente, inicialmente, se podía pensar. Y sobre todo que nosotros teníamos una comunidad o una parte de la comunidad que ustedes saben que no se ha querido vacunar, que ustedes saben que había los famosos teteos en la calle, y que la policía tuvo que desplazarse a altas horas de la madrugada, la gente viendo el toque de queda, pero yo creo que sí, que nosotros, el país, en sentido general, ha respondido bien ante el COVID. Nosotros no tuvimos, como sí ocurrió en otros países, un desborde de camas importantes, que pudiéramos decir, bueno, hubo tres... La gente se estaba muriendo en la calle. La gente se murió en la calle, en esa cuestión. Hubo gente que murió, sí, eso sí, yo quiero señalarlo. Hubo dos razones de por qué mucha... Una parte importante de la persona que murió ocurrió así. Primero, la gente llegaba tarde de los centros de salud. Yo recuerdo que en todas las entrevistas que yo hacía, tenía que hablar a veces, dos y tres veces al día. Yo le decía, señora, de cualquier síntoma vayan a un hospital. Porque ustedes recuerdan que en ese momento no había ningún tratamiento efectivo para COVID. No se conocía mucho. Bueno, yo me enfermé en julio, a mí me dieron ivermectina y hidroxicloroquina. Y después dijeron que no se podía aplicar. No, que no se podía, no, que no sirvió para nada. No, que no se podía, peor todavía. Bueno, pero... Eso, la gente llegaba tarde. Y lo otro era que la gente confiaba mucho en los remedios caseros. Ajá. A largarla con alcohol. O por si yo tengo aquí en mi celular, cuando yo enfermé del país entero, la gente que me mandaba. Todas las... Todas las redes del mundo. Senasa ha tenido muchos problemas, inconvenientes con algunos afiliados que dicen que tienen una enfermedad, necesitan una operación. Y esto yo entiendo que no es Senasa, yo entiendo que son todos los seguros. Hay un problema de actualización... Del plan de servicio de salud. Del plan de servicio de salud. Actualización de estos datos, de estos nombres, de las enfermedades, de las... Hay máquinas nuevas y tenemos estas enfermedades clasificadas del 80, vamos a decir. Y estos procedimientos que están clasificados de cuando quizás muchos aparatos no estaban. Entonces, no, para esto no hay cobertura. Usted entiende que en algún momento va a haber... Sí, debió hacerse hace ya algunos años. Ahora, ¿qué pasa específicamente con Senasa? Y yo creo que ahí ha habido el problema. Es que, por ejemplo, cuando yo estuve en Senasa, nosotros teníamos un fondo que era para cubrir enfermedades no cubiertas, vamos a decir, en el plan de servicio de salud. Por el plan de salud. Porque ese es el valor reglado de Senasa, yo entiendo. O sea, tú no puedes comportarte como una empresa, como una ARC privada. Se quitó eso. Porque tú no tienes... Se quitó eso. Parece que se ha disminuido bastante. Parece que se ha disminuido bastante. Yo decía, bueno, nosotros lo que sería la rentabilidad para distribuir en accionistas que no tenemos, eso vamos a hacerlo a la gente, devolver eso a la gente, porque, reitero, yo creo que ese valor reglado de una institución de aseguramiento público. Entonces, la gente poco común que se acostumbró a eso. Y ya al desaparecer en gran parte ese programa, entonces ha venido las quejas. ¿Y cuál es el problema con regularizar? Simplemente actualizar estos datos. Eso tiene un costo, eso tiene un costo también. Pero yo entiendo que cuesta menos que estar haciendo programas individuales a donde vamos a tener que sacar dinero, cuando en realidad simplemente tenemos que hacer una actualización. Mira, la seguridad social, si nosotros queremos ampliar, porque a veces la gente no entiende, la gente dice, bueno, una ARS me negó tal cosa. No es la ARS, es que no está en el PDSS de servicio. Eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Y ustedes saben que, sobre todo luego de la pandemia, la seguridad social quedó bastante. Ahora se está recuperando, pero por la pedida de empleo, porque hubo que cubrir muchas, por ejemplo, las pruebas, más de 5 mil millones de pesos en pruebas, hubo que cubrirlo. Y eso prácticamente, el fondo que había disponible, se gastó prácticamente, bueno, que después incluso ya no se cubrían las... Eso se va a decir, lo quitaron. ¿Y cómo se decide, cómo se delimita o clasifica esa cobertura que le va a hacer una ARS a un paciente? Eso lo determina la superintendente de salud y riesgo laborales, en base a la demanda de la población, a la necesidad de la población, y sobre todo aquellos procedimientos que son más costo efectivo. O sea, es decir, que con menor costo yo puedo resolver más enfermedades. Entonces, luego tiene que ser aprobado por el Consejo de la Seguridad Social. Ustedes saben que el Consejo de la Seguridad Social tiene un problema serio, y es que las decisiones se toman, tienen que ser aprobadas por tres sectores, gobierno, empresarios y el sector sindical. Cualquiera de los tres sectores que no está, que no esté puesto de acuerdo, entonces se cae, porque apela al poder de veto que tiene. Entonces, eso también a veces traba la posibilidad de que se puedan hacer algunas cosas. Pero poner tres gentes de acuerdo aquí es muy difícil. Y tres grupos que tienen más gente. Tres sectores, tres sectores, pero además con intereses. O sea, porque es lo que yo digo, o sea, es que tú estás, hay un conflicto de interés grande en la Seguridad Social. Ahora mismo usted sabe que está discutiendo un proyecto, hay varios proyectos, pero el gobierno envió al CES un proyecto de reforma de Seguridad Social, y en algunos aspectos, no es una reforma integral, como el presidente había dicho, sino que se modifican en algunos aspectos, algunos no son ni siquiera de ley. Porque, por ejemplo, para este que estamos hablando no se necesita una... El poder del veto, que sea solo... El poder del veto, sí, que sea el gobierno, el Estado. Que sea solo el gobierno, esa es la propuesta. Exacto, sí. Yo entiendo que sí, y precisamente ahí va también parte de mi pregunta, porque te he visto mucho escribir sobre el tema de las ARS y las AFP, sobre todo por esta situación que tenemos con relación a la Seguridad Social. Por tu experiencia en Senasa, por lo que has vivido, y por lo que ves que el paciente va en el día a día, ¿cuál consideras son de los cambios urgentes que debe de haber dentro del plan de salud y también del sistema de cómo funcionan las ARS? Bueno, vamos a ver, o sea, vamos a hablar del cambio dentro de este modelo, porque el modelo que yo aspiraba, nosotros, yo fui derrotado en este tema, además yo siempre he dicho, no era viable políticamente, porque aquí los partidos políticos están muy comprometidos con las corporaciones. Con el sector privado. Entonces no es verdad que te van a aprobar una ley, yo se lo digo a los muchachos, a Matías, vos y eso, mientras nosotros más nos radicalizamos en la Seguridad Social, las posibilidades de cambios son menores. Son menores. Porque se queda todo igual, porque a veces planteamos cosas que pueden ser positivas, pero que sabemos que no tienen viabilidad política, entonces yo creo que ese es un tema importante. Yo creo que hay que, el tema del plan de servicios de salud, yo creo que requiere una actualización importante, sobre todo la ampliación de lo que se destina a medicamentos. Señores, el gasto de medicamentos en este país, representa el 68% del gasto en salud de la población, del gasto directo, que tú sabes que es el gasto que empobrece a la gente. Y que esos 8 mil pesos que hay en el plan no te cubre nada. Para nada. Entonces yo creo que es un tema que hay que poner atención, reitero, eso no se necesita de ley. Ahora bien, hay diferentes ámbitos en los cuales se puede modificar el sistema. Yo siempre he hablado de los conflictos de intereses que hay alrededor del sistema. ¿Por qué? Porque el Consejo está conformado como lo está. El Consejo aprueba la terna que se envía el presidente para elegir, por ejemplo, los dos supervisores, los dos superintendentes, de pensiones y de salud. Entonces tú estás seleccionando, preseleccionando, una persona que finalmente va a regular los sectores que tú representas. Exactamente. Entonces yo eso lo he considerado siempre, y de hecho, ha habido problemas con ese sentido porque uno siente que a veces hay más funcionarios que responden a los intereses de quienes lo propusieron que de la población en sentido general. Igualmente pasa con la vida que debe recibir toda la... Primero debe dar toda la información y la orientación y la defensa. O sea, son tres aspectos importantes que la idea debe ser. Pero la idea también es designada por el Consejo de la Seguridad Social. Yo creo que en la configuración institucional de la Seguridad Social, yo creo que es un tema importante. Parecería, no parece tan importante, pero sí lo es. Porque eso ha traído muchos problemas de conflicto de interés. Y luego está el tema de la... Bueno, en las pensiones, en las pensiones, definitivamente no podemos seguir con este modelo como está actualmente. Porque la gente va a recibir pensiones, ya está haciendo pensiones que no sustituyen. Porque lo principal de un sistema de pensiones es qué por ciento de tu salario sustituye. O sea, lo que llaman la tasa de sustitución. O sea, si tú ganas, por ejemplo, te voy a decir mi caso, mi pensión, si yo la fuera a reclamar, que no la he reclamado, esperando a ver qué pasa, es de 31 mil pesos. O sea, sería mi pensión. Yo trabajé 40 años, 38 años en el Estado. Mi pensión sería 31 mil pesos. Y eso es equivalente al porcentaje de su salario. Ni a un 10% del salario. Wow. Hablando de... No quiero que se vaya el tiempo sin preguntarle sobre el partido. Porque usted dice, los partidos políticos hacen cosas guardando sus intereses. Yo lo entiendo perfectamente, pero lo dice como si usted no fuera parte de un partido. Yo soy un crítico de la financiación de la campaña política. Yo recuerdo, y hay varios funcionarios de todo el gobierno que lo hablábamos muchísimo. Yo decía, bueno, aquí nos centramos mucho en la... Y es importante, en la corrupción. Eso es importante. Pero aquí hay un tema que fue, que tuvo muy invisibilizado durante mucho tiempo. Y es lo que yo llamaba la corporativización de la política. Es decir, como las corporaciones, las grandes empresas, entraron a los partidos políticos, financiaron y se han adueñado en gran parte de la política pública. Y ese es un tema que tarde o temprano... Bueno, ya hemos visto en este gobierno, hemos visto... Aparte de ese tema, pero ocurre en todos los gobiernos. Entonces yo he sido un crítico permanente. Eso lo he escrito en muchísimas oportunidades. Que yo creo que la... Ese tema, como las corporaciones, a través del financiamiento... Por eso que yo estoy totalmente de acuerdo, en regular, todavía no malo, el financiamiento. Siempre tuve acuerdo en acortar las campañas políticas. Con mi partido no tuve de acuerdo, pero yo soy también un ente que puedo opinar. Y yo creo que eso, acortar las campañas políticas, porque eso también acorta la necesidad de recursos financieros. Eso te hace menos dependiente. Pero ahora mismo el PLD está buscando su candidato. Sí, así es. A pesar de que... Bueno, usted sabe que el único partido, de los grandes partidos, que no tiene candidatos es el PLD. Entonces el PLD... La fuerza del pueblo ya la tiene. El objetivo de la fuerza del pueblo es su candidato. Ok, ok. Eso es lo que tiene candidato, creo que el objetivo es su candidato. ¿Cannel tiene candidato por el PLD? Yo sí, yo estoy apoyando a Francisco Dominguez Brito. Francisco Dominguez Brito. Ah, sí. ¿Cannel hay algo que te quiero preguntar con relación al PLD? Un poco la experiencia que has tenido, porque en las últimas elecciones que se hicieron hace un año, pues si bien estuviste entre los favoritos para ser seleccionado al Comité Central, no entraste al Comité Central. Al Comité Político. Y me gustaría saber, bueno, a raíz de eso, cuando uno también verifica qué ha pasado ahora, también se da cuenta y se tila al PLD siempre de que existe una cúpula, de que no le dejan entrar, de que hay favoritos. Entonces... No, mira lo que pasa. Que no hay paz. El pasado por eso. No, mira, yo creo que no. Yo creo que... Mira lo que pasa. Yo creo... Eso pudo en un pasado, pero cuando un partido está fuera del poder, la posibilidad de que te imponga un candidato no es tan fácil. En el poder sí. ¿Qué pasa en el PLD? Hay una cultura política en el PLD, en la cual gente como yo se ve desfavorecido, porque por ejemplo, en el PLD te dicen, ah no, yo estoy apoyando a fulano porque fulano me llamó primero. O hizo contacto conmigo primero. O sea, no te dicen, yo estoy apoyando porque es el mejor. O porque yo siento que si no... Si no se comprometió con una persona. Si no se comprometió con esa persona. Y usted no era de los que ya... Yo no. Pero no por un orgullo, sino por timidez. O sea, pero además, yo estuve en varias posiciones en las cuales yo pude servirle a mucha gente. Y yo nunca quise que se interpretara. Yo estaba pasando factura a la persona. Porque yo en un momento de... Yo no... Yo no... Eso yo no lo haría nunca. Pero sí ocurre eso. Yo creo que en... Y en los partidos en el sentido general. Yo creo que nosotros tenemos un problema serio. A mí la salida era para el Paz. ¿Cómo le dijo? Le quitó la paz. No, no. Que me... No era sorpresa. Me dio paz. Porque me dio razón. ¿En qué sentido? Exacto. Porque me dio razón. ¿En qué sentido? Yo no... Yo no voté por él ni para el Comité Central ni para el Comité Político. Pero tampoco voté para senador cuando fue candidato a senador. Y él lo sabe. Esa es una argumentación que él y yo tuvimos. O sea... Pero no por nada, sino porque él simboliza cosas en las cuales yo no creo. Desde el punto de vista valórico. Y yo le doy mucha importancia a esos temas. O sea... ¿Cómo qué? El tema de las tres causales. En el tema político económico, el tema de la cesantía. Que le está de acuerdo con su eliminación completa. Todo el problema con el tema migratorio. Nada. O sea, yo no estoy diciendo que sea malo o bueno. Son ideologías distintas. Yo digo que representa intereses distintos. Pero eso está muy interesante. Pero yo, yo eso, yo lo tengo mucho en cuenta. O sea... Está muy interesante que usted resalte eso. De que no, por ser del partido, hay que votar por él. Sino porque lo que representaría para la sociedad dominicana. O sea, lo que yo tengo entendido ahora mismo. Porque hay temas, como le digo, en los cuales yo no transigo. O sea, temas valóricos, el tema de la igualdad de género, ese tipo de cosas. Es como que es el techo para yo... Poder... Tenemos una llamada buena. Buenos días, chicas. José Jiménez, de nuevo, desde la ciudad de Nueva York. Buenos. Hola, José. Señor, quiero felicitarle, porque de verdad, creo que del pasado gobierno, ustedes de las pocos muy valorados que salieron muy bien parados de su gestión... Gracias, José. Pero es la... No es lo que le llamo un verdadero servidor público. Usted, en su función allí, lo vi como un verdadero servidor público. No, digo que lamento que usted pertenece al partido más odiado. Más odiado de este momento. Pero de verdad, quería felicitarle. Gracias a usted, muy amable. No piensa irse del PLD. No, tú sabes que yo... Acuñé una frase que dice... Felices... Cuando estamos felices, todo... O como estamos arriba, todos estamos felices. Entonces, la lealtad se prueba bajo coraje. Eso es así. Ahí está. Ahí está la respuesta. Señores. Yo no quiero que se vea así una pregunta. Bueno, yo debo de confesar que yo tengo frente a mí ahora a mi Twitter favorito. Y hay un tuit que usted hizo hace mucho tiempo que yo dije, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Entonces, no puedo desaprovechar esa oportunidad. Y le voy a leer, porque usted se va a acordar. Tienes que agradecer mucho a las redes sociales que permiten desde tu cobardía ofender. Eres un miserable. 11 AM estaré entre 60. Te doy la oportunidad de que me lo digas de frente. Y pon un poco en contexto de que hay. Fue famoso el tuit. Sí, sí, sí. Lo dieron el tuit del año, me acuerdo yo. No, eso fue una persona que escribió algo. ¿Qué puede ser que ni recuerdo? Ni recuerdo la persona en el recuerdo. Pero ya yo he dado tampoco el tipo de reacción. Porque tú sabes, la gente se esconde en las redes sociales con nombre falso, con nombre... Vive en el exterior, entonces te dicen muchísimas cosas. Y finalmente tú tienes que entender que si tú estás en ese espacio, eso puede pasar. Pero a mí me da... Pues hay mucha gente que diga la cosa de frente. Que tú ves, o sea... Pero fue un asiento político, ¿no? O sí. No, hablo de ladrones. Sí, era una foto había reciclado. Pero no fue, no fue. Ah, eso le dio la pregunta, ¿qué pasó? Ah, ella quería dudar. Que si no, que si no, como dijo este, se gritaron como dijo este. Pero nada, yo, por ejemplo, yo tuve muy buenas relaciones, por ejemplo, con los dirigentes del partido en ese momento, por el PRM. O sea, si ustedes leen los tuits, por ejemplo, yo de esta semana, la escribía sobre el caso de Gine Búrnigal. Yo decía un poco en broma. De la senadora de Puerto Plata. De la senadora de Puerto Plata. Un broma un poco en serio. El esposo de doña Gine me decía a mí que él tenía vergüenza conmigo porque yo a Gine me llamaba a cualquier hora y yo a cualquier hora le tomaba la llamada y resolvía. Porque nunca me llamaba para nada personal, tengo que decir, sino para resolver problemas de la comunidad o de alguien en la comunidad que lo necesitara. Entonces yo decía, señores funcionarios, tomen la llamada de Gine, que cuando ella llama es para temas, para ser secundarios con la gente. Pero igual, yo tuve con todo, con todo, la primera llamada, por ejemplo, que yo recibí después de las elecciones, al día siguiente fue doña Milagro, Ortiz Boz, porque doña Milagro, yo tenía, porque uno tiene que comprender que cuando tú estás en un cargo público, tu sueldo lo paga todo el mundo. Eso es lo principal, lo principal tiene que entender, o sea, la gente que está ahí, el que tú estás ahí, te lo paga el PRMita, te lo paga el BLDita, te lo paga el que no vota, te lo paga el que es tu enemigo, quien sea. Entonces tú tienes que, no tienes que tener diferenciación con esa gente. Entonces yo te voy a decir a alguien que yo en mi vida he conocido, o sea, no hemos hablado nunca en términos personales y tenemos una amistad que es Carolina Mejía. Carolina y yo hemos tenido, y porque ella me llamaba para resolver cualquier cosa, de compañero de su partido, etcétera. Yo me imagino que recibió muchas llamadas, pero sobre todo en el tiempo de COVID. Lo que yo no entiendo es por qué no continuó, o usted no trabajaría para el PRM. No, mira lo que pasa, yo tenía, por ley, a mí me correspondía salir ahora, en marzo de este año, o sea, me quedaban dos años. Pero yo entendí en ese momento que ese era un cargo importante para las nuevas autoridades, porque era la política hospitalaria respecto al COVID, en un momento importante. Entonces yo no era una persona que sabe de su confianza, aunque me dijeron en algún momento que me aguantara un par de meses, o que ni siquiera fuera asesor, pero yo, entonces era eso, o sea, había mucha presión, no sé si usted lo recuerda, para que yo me quedara. Y yo no quise que eso se interpretara, como que yo estaba detrás de eso. Entonces, justamente el día que me dio COVID, yo salí positivo el día 8, y yo ese día renuncié en la mañana y en la tarde tenía COVID. Bueno, señores, tenemos que agradecer infinitamente a Chanel Rosa Chupani, que nos acompañó en el día de hoy, y habló, una persona tan agradable de tener en cualquier espacio. Y déjenme decirle que síganlo, síganlo en las redes sociales, como arroba chanelsocial, porque usted, aunque no me lo crea, va a gozar. Vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo, y regresamos con Distrito Informativo. Distrito Informativo